Luego de reñir en la mañana de este miércoles, de acuerdo a versiones de vecinos de la calle Héctor Alvarado en la colonia Lucio Cabañas de Irapuato, un matrimonio terminó apuñalándose uno a otro y perdieron la vida. Elementos de policía municipal acordonaron el área, esperando la llegada de peritos.